Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les traigo una ronda más de Goda Getsha Getsha, esta es la ronda 5 y esta vez están participando 19 tiendas, les estaré grabando en las tiendas igual que la vez pasada y mostrándoles algunas de estas cosas ya puestas y también algunas cosas de decoración y vamos a empezar para no hacer tan largo el vídeo. Y la primer tienda de la lista es la tienda cinnamon que tiene dos productos esta vez, son dos gachas y el primero es este que como pueden ver es un accesorio de frappé, están muy padres la verdad y vienen en muchos colores como pueden ver, los rare son los que vemos arriba, los números del 1 al 4 y los demás son los comunes y ahorita igual se los voy a mostrar. Estos gachas tienen un precio de 35 lindens por jugada y el segundo producto de la tienda es este como inflable, flotador, no sé cómo decirle que es en forma de calabaza, como pueden ver tienen la cara de calabaza y vienen en estos colores, los rare son los del 1 al 3 y los demás son los comunes, el rosita me gusta mucho cómo se ve y también es un bumper así que cuando alguien choca contigo o chocas con alguien sin querer o queriendo, hace alguna animación y viene también con esta pose así como vemos en la foto y lo primero que les enseño es este frappé que es uno de los rare y es una versión como de vampiro ya que tiene como sangre y los demás vienen así también con esta pose y aquí les muestro el inflable de calabaza, está muy chistoso y viene así con esta pose, aunque el bumper en sí no lo puedo probar ya que no hay nadie por aquí, pero están estos dos productos de la tienda cinnamon y cada gacha está a 35 lindens. La siguiente tienda es sexy style y es este conjunto de top y falda con un sombrero de brujita y unas botas y también podemos ver que los ultra rare son unos esqueletos y huesos de decoración y este conjunto es sólo para Maitreya y el gacha está en 35 lindens. Ahora estoy en la tienda Adored que nos tiene estas sombras para ojos y un maquillaje o como tipo tatuaje, este viene en Bakes on Mesh para Cadwa, Lelutka, Genus y cada jugada cuesta 25 lindens, aquí abajo ustedes eligen para qué cabeza quieren y así les puede salir cualquiera de estos colores, cualquiera de estas sombras para ojos que igual se ven muy bonitas, lo que me gustó es cómo se ve el tatuaje ya combinado con las sombras, se ve lindo. La siguiente tienda es skate style que es este gacha con un traje de brujita y algunas cosas de decoración como el caldero y también la escoba de bruja que de hecho tiene animación, igual ahorita se los voy a enseñar y es el conjunto que llevaba puesto al principio, si lo pudieron ver, y este está en 45 lindens y viene para Maitreya, Slink y belleza. Aquí les muestro el conjunto, está el vestido que viene en diferentes colores, los guantes y las medias que son como de tela araña, igual se ven muy padres, también viene un collar con una figura de luna y el sombrero que viene con esta calabacita, una vela y unas hojitas de otoño muy lindo que se ve. Y estos son los zapatos que tienen unos detalles en rayas y una correa y pueden ver que son literal unos zapatitos de bruja muy bonitos. Y aquí les muestro la escoba de bruja que viene igual en este gacha y que tiene esta animación como de que está volando, se ve muy chistoso, muy curioso y también como pudieron ver en la imagen venía un caldero para decoración y la espátula o la cosa esa que trae para revolver en el caldero tiene una animación, ahorita se los voy a enseñar. Y miren aquí está la animación, obviamente aquí no puedo sacar el caldero porque estoy en la tienda y aquí no me deja resear, pero pueden ver la animación de la espátula y ya con la decoración del caldero se vería muy bien. Ahora estoy en la tienda 2 que nos tiene un gacha con estas calabazas de decoración, el gacha cuesta 25 lindens y aquí podemos ver un ejemplo de las calabazas y cómo se ven, aunque estos gatitos que vemos aquí no son de este gacha, esos son de otra tienda, solo los pusieron de decoración, al principio yo pensé que si venían con la calabaza pero no, igual están muy padres y aquí tenemos estas calabazas y en la tienda Star Sugar tenemos este gacha de decoración con cosas en forma de gatitos, como pueden ver vienen la cama, el sillón, las lámparas, los muebles, trae muchísimas cosas en forma de gatitos y ahorita se los voy a mostrar cómo se ven ya reseados, este está a 25 lindens cada jugada y les pueden tocar cualquiera de estos, los rars son las camas y están muy muy bonitos todos. Aquí les iré mostrando los ítems del gacha de Star Sugar, estos son unos trastes y unos juguetes me parece para gatitos, así que si tienen ahí en su casa o en su terreno gatitos de compañía o cualquier otra mascota esto puede servir, aquí pusieron uno de ejemplo para que vieran cómo quedaría. Y aquí podemos ver la cama y la lámpara y algunos de los muebles, eso en forma de gato que va en la pared es para que puedas poner fotos, la lámpara me gustó mucho cómo se ve y la cama viene con animaciones, con poses para parejas y también trae poses individuales y como pudimos ver en el gacha vienen en dos tonos que son en rosa y en negro. Aquí podemos ver la otra cama que en realidad es blanco con rosa, yo dije rosa pero en realidad es blanco con rosa y pues igual se ve súper lindo en este color. Y por aquí podemos ver los sillones y también unas camitas para gatitos, igual acá pusieron otro gatito, se ven muy bonitos así que si tienen mascotas este gacha les puede venir muy útil y los sillones también tienen poses individuales y para parejas. La siguiente tienda es Anna style que nos tiene un gacha con este conjunto como de guerrera, trae un corset, trae el escudo, la espada, las botas, la parte que va en los hombros y el cuello y también unos aros que van en los brazos y unos persins, la verdad que está muy padre, este sí se los voy a enseñar ahorita y este viene para sling y para Maitreya y está en 38 lindens cada vez que jueguen en el gacha. Y aquí les enseño el conjunto ya puesto, lo puse en los tonos negro y plateado y como pueden ver está muy muy bonito, me encantó lo bien detallado que está, tanto el escudo como el traje, las botas, la espada, todo todo se ve súper bien y yo aquí le puse un cabello rojo que creo que nunca lo había usado, pero me gustó como se veía con el conjunto. Ahora estoy en la tienda lagun, el cual tiene dos gachas esta vez, tenemos este que es de decoración como una granja, pero este es como para avatares de niños, de hecho aquí lo dice que están pues de ese tamaño y están en 25 lindens y el segundo gacha de la tienda es este que es un set como de lavandería, igual es de decoración aunque viene con animaciones y también está en 25 lindens y aquí les muestro parte del set del gacha de la tienda lagun, como pueden ver vienen con estos muebles en color azul y la lavadora y secadora igual con muchos detalles y el tendedero también, está muy curioso este set y bueno pues si tienen ahí un espacio para decorar, este estaba en 25 lindens. Ahora tenemos este set de la tienda useless addiction que está en 25 lindens cada vez que jueguen en el gacha y aquí podemos ver algunas de las cosas que vienen, como pueden ver son de decoración y pues también viene con estas sillas que te puedes sentar ahí. Ahora estoy en la tienda buniboo, que esta tienda se añadió esta ronda al evento y tenemos este gacha en el cual hay uñas y accesorios que están los collares, los aretes y las uñas que unas son más largas que otras y son los rare y vienen en fat pack de 16 colores y son para cuerpo alice, sling, legacy y belleza y cada jugada está en 45 lindens. En CH skins tenemos este gacha de skins y algunas cejas y maquillaje, estos vienen para kadwa y para cuerpo maitreya y las skins son los que vienen en rare y ultra rare, aunque hay unas skins que son comunes pero que vienen sin cejas y que también hay una versión que es como skin de vampiro y bueno pues son estas 12 opciones que les pueden tocar y el gacha está en 37 lindens. El siguiente gacha es de la tienda extraordinary y nos tiene esta vez unas máscaras, como pueden ver vienen en diferentes diseños, el gacha está a 25 lindens y son 4 rare y los demás son comunes, todos se ven padrísimos, ahorita les voy a enseñar algunas para que las puedan ver y miren acá tengo puesto el del gatito que obviamente es la que más me gustó, está súper linda, muy bien detallada y ahora les muestro el del dragón que es uno de los rare, igual está padrísimo, me encantó toda la textura que tiene y con el cabello que llevo puesto se ve súper bien ya que es rojo, combina muy bien y cualquiera de esas máscaras están súper lindas. Ahora llegamos a la tienda Vdesigns que tiene este gacha con una decoración de halloween, la vez pasada vimos que eran unos fantasmitas y esta vez son calabazas y algunos decorados que van en la pared como las piernas de bruja y el esqueleto que está saliendo igual de la pared y este gacha está en 30 lindens y aquí podemos ver un ejemplo de las calabazas que son en sí tres calabazas que están apiladas con un sombrero de bruja y vienen en naranja y también en este tono como gris, como blanco. Ahora estoy en la tienda Goodest Creations que tiene este gacha con decoraciones de diablitos y el ultra rare es un skybox que podemos ver aquí en la imagen y ahorita les voy a enseñar por qué podemos ir al área del demo donde podemos ver el skybox y todas estas decoraciones y el gacha está en 35 lindens cada vez que juegues y este es el skybox, vean está increíble, me encanta la animación que tiene de cómo se va moviendo la lava o el fuego, está súper genial y aquí vemos las decoraciones, los diablitos que vienen en diferentes posiciones con diferentes diseños, está súper lindo. Y la siguiente tienda es la tienda Musery que nos tiene un gacha con unos libros y que vienen con esta pose como podemos ver en la imagen, el gacha cuesta 37 lindens y hay 16 diseños que te pueden tocar. La siguiente tienda es la tienda Hilted con este gacha de fantasmitas de mascotas, como pueden ver hay varios diseños de animalitos y este gacha está en 20 lindens, todos son comunes, por lo que veo no hay ningún rare y estos te lo añades y van acompañándote. Y yo jugué una vez a ver cuál me tocaba y me tocó este que es como un perrito y es en color rojo, se ve muy curioso, aunque me hubiera gustado que me tocara el gatito pero igual está lindo. Ahora estoy en la tienda Intoxicated que nos tiene un gacha con estos muñequitos que van en la cabeza, estos no son animados, solo son como de decoración, como accesorio más bien y este gacha está en 35 lindens, el rare es el que tiene la máscara de calabaza, los demás son comunes y aquí les muestro uno de ellos que es el de Jack y está muy curioso, muy chistoso y aquí lo pueden ver cómo son. Y ahora llegamos a la tienda Julia Design que tiene este gacha inspirado en Alicia en el país de las maravillas, como pueden ver viene dos vestidos, uno azul y uno rojo, al igual que los zapatos y el aso y los demás es decoración, este gacha cada jugada cuesta 38 lindens y el traje es para Maitreya y también ahorita se los voy a enseñar. Y aquí les muestro el vestido del gacha de Julia Design y atrás de mí pueden ver algunas cosas de decoración que igual son parte de este gacha y también aquí tengo puesto el lacito y los zapatos, ahora se los muestro. Y estos son los zapatos y vean el detalle que tiene en el tacón izquierdo que es una escalera y una de las cartas que está pintando, está genial ese detalle, me encantó y aquí al frente tiene unos moños y también un reloj. Y esto sería todo por este vídeo, recuerden que estas ofertas de gachas están hasta el domingo a medianoche, son 72 horas, así que pueden aprovechar e ir a estas tiendas a las que más les hayan gustado y toda la información se las dejo en la descripción, ya saben y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!